Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a hacer un item sorter Os lo voy a explicar y todo, pero primero os lo voy a enseñar rápido, ¿vale? Un item sorter, para el que no sepa, lo que hace es clasificar los ítems Entonces yo, por ejemplo, si tengo naranja de zombie pigmans, que estos me van generando carne podrida y pepitas de oro, como estamos viendo Pues lo que me interesa a mí es clasificar estos ítems según el drop que me tiren, ¿vale? Y dividirlos en pepitas de oro y carne podrida, ¿vale? Entonces, ¿qué es todo lo demás? Pues lo explicaremos ahora Pero primero vamos a pasar a explicar qué es y cómo hacer un item sorter, ¿vale? Primero vamos a explicar a la construcción, ¿vale? Entonces, estos son los ítems que necesitamos exactamente, ¿vale? Podríamos estar recogiendo o teniendo embudos y cofres infinitos, depende de qué tan grande queremos nuestro almacén de nuestro item sorter ¿Qué es un item sorter? ¿Un item sorter es todo esto? No, un item sorter es solo esta línea de aquí, ¿vale? Yo he puesto dos, pues porque habían dos objetos Pero un item sorter solo clasifica un item, ¿vale? Podríamos estar hablando de módulos, ¿vale? Evidentemente todo esto junto serían dos items sorter Y bueno, finalmente, pues después de tener todos estos ítems, podríamos llegar a coger, pues, este yunque Y un nivel de experiencia, no hacen falta botellas de hechizo, simplemente un nivel de experiencia Junto a 64 ítems, ¿vale? ¿Por qué digo 64 ítems? Realmente no hacen falta, pero necesito que cojáis un item que sea esta que hable de 64 Es decir, no valen espadas y no valen enderpearls, ni balas de nieve, que se estaquean en 16 No, quiero ítems estaqueables en 64 Así que vamos a empezar con la construcción de la granja Voy a intentar hacerlo lo más entendible posible, ¿vale? Así que os voy a dejar el modelo ahí delante Por si a alguno le cuesta Entonces, vamos a suponer que vosotros tenéis un flujo de ítems, ¿vale? Vosotros queréis clasificar los ítems, pues a partir de aquí, por ejemplo ¿Vale? Los ítems os van cayendo por aquí Y pues básicamente, si os caen por aquí, hacéis, por ejemplo, esto tal que así O esto es un cofre en donde ponéis los ítems, ¿vale? Y pues simplemente queréis que se clasifiquen Entonces, lo que haríamos sería una línea de tolvas, como estamos viendo Esto lo vamos a romper, esto lo he puesto simplemente para tener una referencia Entonces, vamos a suponer que queremos solo un ítem, ¿vale? Solo un ítem sorter, yo que sé Queremos separar, pues, solo las pepitas de oro ¿Vale? En este caso Pues lo que haremos será, eh... Empezaremos bajando dos bloques a partir de la tolva Uno, dos Pondremos uno a la derecha Romperemos estos dos tranquilamente Y ahora sí, empezamos Extenderemos tres Haremos esta forma de aquí ¿Vale? Haremos esta forma de aquí Este bloque lo rompemos Tiene que ser así Tres, uno, uno, uno ¿Vale? Colocaremos una antorcha de redstone tal que aquí Luego os explicaré para qué funciona esta antorcha de redstone Extenderemos tres por aquí Y finalmente pondremos un repetidor de redstone Apuntando y hacia allí ¿Vale? Veis que tiene como una flechita Pues la flechita tiene que apuntar a la antorcha de redstone O a las tolvas, como queráis mirar ¿Vale? Que simplemente la tenéis que poner mirando para allá Así que ya estaría Finalmente pondremos un comparador mirando al lugar contrario En el que está mirando el repetidor ¿Vale? Es decir que mirando hacia allí Los dos puntos tendrían que estar dando con las antorchas Con las... con los embudos ¿Vale? Ahora lo que haremos será colocar una última tolva Apuntando hacia este comparador ¿Vale? Ahí estaría Y finalmente pasaríamos a lo que vendría siendo el almacén Que básicamente sería nuestro querido doble cofre Y nuestro embudo Como he dicho antes lo podemos hacer de manera infinita Como he hecho aquí, que lo he hecho bastante grande ¿Vale? ¿Podemos colocar los cofres así en línea? Sí ¿Vale? Como veis yo aquí no lo he hecho Ahora pasaré a explicar el por qué Y qué otras cosas podéis hacer para mejorar vuestro item sorter Pero por el momento lo vamos a dejar así Porque es mucho más simple de hacer Pero que sepáis que Lo idóneo sería hacerlo así Que no pasa nada, ¿eh? Si lo hacéis de la otra manera ya os lo digo Lo idóneo sería hacerlo así Entonces ahora nosotros cogeríamos nuestro yunque Tendríamos un nivel de experiencia ¿Vale? Que lo podemos conseguir matando absolutamente cualquier mob Y cogeríamos por ejemplo Un stack de semillas ¿Vale? No tiene por qué ser un stack Pero podemos coger un stack Y a estas semillas les vamos a poner el nombre de filtradores ¿Vale? Les voy a poner este nombre Para que se entienda mejor Estas semillas se encargarán de solo dejar pasar el ítem Que nosotros coloquemos aquí ¿Vale? Entonces imaginaros que yo solo quiero dejar pasar Pues las pepitas de oro ¿Vale? Solo quiero dejar pasar las pepitas de oro Voy a hacer que me den 100 Entonces lo que haremos será hacer una línea de filtradores Pondremos 4 así ¿Vale? Tal y como los acabo de poner Y pondremos las pepitas por aquí ¿Vale? Realmente no sé si pasa algo Si hacemos así Sí, sí que pasa Así que tenéis que hacerlo Como os he dicho ¿Vale? 4 filtradores Y las pepitas Deberían llegar al número 41 Si vamos bien Oye, Lux Pero podemos filtrar enderpearls Que son ítems de 16 Pues teóricamente deberíamos poder Efectivamente Se nos va a quedar hasta 10 Y teóricamente sí que debemos poder ¿Podemos stackear ítems de 1? ¿Como espadas? No No, pero lo enseñaré en un futuro episodio Así que Seguirme porque lo voy a estar explicando Hay muchos otros ítems sorters aparte de esto Hay ítems sorters que funcionan con shulkers Con ítems que no son stackeables Como puede ser tu armadura Ítems clasificables Para ítems no stackeables Es decir, imagínate Separar espadas de oro Con armaduras de oro Luego hay modelos más perfectos incluso que este ¿Vale? De ítems sorters Porque sí, este ítems sorters Tiene errores de vez en cuando Pero no os preocupéis Que son muy, muy, muy poco frecuentes Y no van a afectar negativamente A vuestra granja A lo mejor Tenéis unas pérdidas de una pepita de oro Cada 1500 que ha generado tu granja Son pérdidas muy, muy pequeñas Así que no os preocupéis Pero os enseñaré a hacer Un ítems sorter perfecto también ¿Vale? Mucho más complejo que es Entonces Una vez que tenemos este Primer módulo ¿Vale? Lo que podríamos hacer Sería nosotros dejar Nuestras pepitas de oro en este cofre O pues como hemos hecho antes Que caigan los mobs por aquí ¿Vale? Que vayan cayendo los mobs por aquí Y pues como hemos visto ahí Y como vamos a ver aquí Las pepitas llegan aquí al final ¿Vale? No se quedan aquí ¿Vale? Ni nada Entonces ¿Por qué antes os he dicho Que no pongáis Vuestro cofre Aquí? Pues porque puede ser Que se os queden Fijadas Ciertas pepitas Aquí ¿Vale? Eh Evidentemente no supone ninguna tontería Porque va a terminar bajando ¿Vale? Pero tened en cuenta Que esto es Una actualización más De bloque En vuestra En vuestra granja Y si ponéis uno No hay ningún problema Pero si ponéis A lo mejor Doscientos Pues estáis generando Doscientas actualizaciones En vuestras tolvas En tiempos distintos Evidentemente Pero estáis manteniendo Cargados bloques Eh Y eso pues Es muy técnico Sé que a lo mejor Algunos no lo entenderéis Pero los que estéis más avanzados Entenderéis que eso Supone Un Una bajada de rendimiento En vuestros Frames Y en vuestro rendimiento De la PC Y el de la granja Bla 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 ¿Vale? Entonces pues bueno Una vez ya tenemos Este filtro Podríamos pasar a explicar Cómo funciona ¿Vale? Lo que hace este comparador Es emitir una señal ¿Vale? Los comparadores No sé si sabéis Cómo funcionan Pero básicamente Lo que hacen es Identificar porcentualmente Qué tan lleno está esto ¿Vale? Entonces si yo lleno Porcentualmente De espadas Que las espadas Es Equivalen a 64 ítems Por ejemplo Porque es un ítem No está queable El comparador Se activa ¿Vale? El comparador Puede llegar hasta 16 impulsos ¿Vale? Lo mismo que una antorcha De redstone Si no me equivoco Y efectivamente Hasta Hasta 16 ¿Vale? Hasta Bueno hasta 15 Más bien dicho Porque este último No sé si lo No lo Hasta 15 ¿Vale? 15 y si cuentas la antorcha 16 Pues el comparador Hace exactamente lo mismo Puede llegar hasta 15 Impulsos de redstone Pero para eso Tendría que esto Estar lleno Como he dicho Funciona porcentualmente ¿Vale? Así que aquí tendríamos un tercio Por lo cual debería llegar hasta 5 de redstone Es decir 1, 2, 3, 4, 5 Este se llena ¿Vale? Que es el quinto de redstone Pero el sexto Seguramente ya no lo haga ¿Vale? Pues lo mismo pasa con las tolvas Lo que pasa es que las tolvas Porcentualmente Son mucho más fáciles de llenar Y es que las tolvas Solo tienen 5 slots A diferencia de los cofres Que tienen 27 Entonces nosotros Lo que hacemos con los filtradores Es simplemente evitar Que no se cuelen más objetos Realmente no estamos haciendo Ninguna otra cosa Estamos evitando Que se cuelen más objetos Pero lo que hacemos aquí Colocando las pepitas de oro Es rellenando Ese porcentaje de inventario Que tiene la tolva De esta manera La tolva al tener 5 slots Y nosotros tener aquí 44 ítems Bueno 45 41 42 43 44 45 Estamos llenando la tolva En 2 impulsos de redstone ¿Vale? Como veis Si yo me pongo así El segundo impulso de redstone Es decir El segundo de redstone Se llena ¿Vale? Pero el tercero no El tercero no lo hace Y es ahí En donde Entra la jugada Y es que nosotros Vamos a ver este Constantemente activo Pero este se va a ir activando ¿Y cuándo se va a ir activando? Pues cuando este reciba ítems Cuando yo pongo aquí La pepita de oro Veis que se va a activar Este repetidor Que si os fijáis Es el mismo que este ¿Y por qué se activa? Pues porque ahora En vez de tener 45 Tiene 46 Porque esto está en 42 Porque constantemente Está recibiendo pepitas ¿Vale? Ahí estáis viendo De hecho Si me dejáis Voy a hacer Algo un poquito más realista Para que lo podáis ver mejor Y es que vamos a aplicarlo A una granja normal Y ahora vais a ver Que el flujo de ítems Va a ir variando ¿Vale? Va a haber algunas veces Que se active Y otras que no Las veces que no se activa Y las veces que sí Que está activado Es cuando está funcionando Y cuando no se activa Es que el ítem sorter Simplemente no está filtrando nada Porque no hay ningún ítem Que filtrar ¿Vale? Veis que se va activando Y se va desactivando Pues Eso es lo que hacemos ¿Vale? Y eso es lo que hace El repeater de aquí abajo El repeater de aquí abajo Lo que hace Es desactivar Esta antorcha ¿Y de qué sirve Desactivar esta antorcha? Pues como habréis comprobado No voy a poner en pacífico Como habréis comprobado Los drops De esta tolva No están bajando A esta Yo en cualquier mundo En cualquier mundo Surriba Lo estoy hablando Yo coloco estos drops ¿Vale? Tal y como los tengo aquí Con estas dos tolvas alternadas Yo pongo estos drops Y los drops bajan ¿Vale? Los drops bajan automáticamente Porque es como funciona Minecraft Pero aquí No sucede esto ¿Por qué es? Es gracias a esta antorcha Esta antorcha está cargando Este bloque ¿Vale? Como veis lo tiene justo al lado Lo está cargando Y está evitando Este bloque Al estar cargado Está bloqueando la antorcha Es lo que estábamos hablando antes Esta antorcha De su misma manera Si yo hubiese puesto aquí una antorcha También estaría bloqueando Esta otra antorcha Y eso podría llegar A generar problemas Ya que no solo está bloqueando Una antorcha Sino que dos ¿Vale? Entonces así funciona esta mecánica Esta antorcha Está siendo constantemente bloqueada Este embudo Perdón ¿Y qué pasa? Este embudo puede tirar Ítems hacia abajo ¿Vale? Por mucho que esté bloqueado Puede tirar ítems hacia abajo Creo Efectivamente Puede tirar uno Puede tirar uno ¿Por qué? Porque es lo que tarda La antorcha En En Meterle impulso de redson A este Tarda un tick Lo mismo que tarda Un embudo En enviar un objeto ¿Vale? Entonces así es como funcionan Los filtradores ¿Vale? Sé que he sido Muy técnico Recomiendo que si no habéis entendido algo Lo volváis a ver Explicaciones Perfecta Considero para jugadores Jugadores muy muy novatos Entonces Una vez ya tenemos esto Esto ya es extra ¿Vale? Esto es por si ya queréis tener al máximo vuestra granja Podemos pasar a esto ¿Vale? ¿Esto qué es? Estos son dos ítems sorters ¿Vale? Que lo que hacen es clasificar Carne podrida Y pepitas de oro Podría haber usado uno Como hemos hecho aquí Y lo restante Por ejemplo La carne podrida Ponerla aquí Y ya está Sí Sí podría Porque esta granja De hecho En este En este Contexto Esta granja Tan solo genera pepitas Y carne podrida Por lo cual Al generar solo dos ítems Podría poner solo un ítem sorter Y lo restante Que filtrase las pepitas Y lo restante Que sería todo carne podrida Que se fuese por aquí ¿Vale? Que se fuese por aquí Pues con Con un almacén Pues más grande ¿No? Ya depende de nuestro De lo que querramos ¿Vale? Evidentemente Tened en cuenta Que se puede llegar a saturar El de esto ¿Vale? ¿Cómo evitamos que se sature? Pues haciéndolo tal que así ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho yo? Esto es mucho más pro Y es mucho más avanzado Y pues Hacedlo en base A vuestros recursos Si tenéis muy pocos recursos Tampoco os motivéis Es vuestra primera granja ¿Vale? Haced ese modelo Y ya está Si se os satura Pues mejor Tenéis mucho Mucho staff Con el que poder Tradear con aldeanos Comer Intercambiar Conseguir oro Lo que sea Entonces En este caso He puesto dos filtradores ¿Vale? No vamos a pasar a hacer la explicación Pero bueno Que sepáis que los Ítems sorter Se pueden poner seguidos ¿Vale? No hay ningún problema Este modelo en concreto Lo podéis poner todo seguido ¿Vale? Aquí podríamos poner 400 ítems sorter Y los 400 funcionarían ¿Vale? Entonces como veis Aquí está bloqueado esto ¿Vale? Aquí se termina la corriente Y la podríamos seguir Está bien Vamos a suponer que mi granja En vez de soltar solo esto Suelta algo más Suelta Suelta espadas de oro Por ejemplo ¿Vale? Yo las espadas de oro No las quiero Pero no las quiero No es que no las quiero Es que no las quiero Ni almacenar Porque me ocupan mucho espacio Y no me aportan nada Pues en este caso Suponiendo que a nosotros Nos están dando Un drop Que no nos interesa Lo que haríamos Sería conectar Esto por aquí Esto lo vamos a romper ¿Vale? Entonces ¿Qué hace esto? Esto lo que hace Es ir a quemar cualquier objeto ¿Vale? Esto está formado tal que así No voy a explicar mucho Lo voy a explicar un poquito Por encima ¿Vale? Básicamente necesitaríais Estos recursos Un soltador Si o si No uséis un dispensador Por favor Comparador Dos repetidores Seis de redstone Un cuello de lava Y tres de tintado ¿Vale? Entonces esto lo que haría Sería quemar las espadas El formato de esto Es así la construcción Si la queréis copiar Adelante ¿Vale? Y más bien Para que la podéis copiar mejor Pues es así ¿Vale? Esto lo que hace es Quemar ¿Vale? Repito El comparador Detecta si hay algo aquí dentro Detecta que viene un ítem Intrusivo Que no es parte de la naranja Envía una señal Al repetidor El repetidor lo que hace Es expandir esta Esta mini señal De un impulso Que hemos hablado antes Pues ahora la emite A 15 Se expande por toda esta zona De redstone Llegando a esta ¿Vale? A este otro repetidor Que este repetidor Lo que hace es enviar un pulso A este bloque A este bloque Emite un pulso A esta redstone Y esta redstone Pues simplemente hace Que se active el soltador Y así Se van tirando los ítems ¿Vale? Tal que así Yo pondría los filtradores Y como veis Se va ciclando Porque esto solo tarda Tarda muy poquito ¿Vale? En En quemar los ítems Entonces así es como Se irían quemando Nuestros objetos Los que no queremos Pero Esto tiene un inconveniente Y es que supongamos Que tú Sabes que tu granja No la has hecho del todo bien Porque eres principiante Y sabes que puedes morir Sabes que por lo que sea Te puedes colar En la granja Y puede ser que mueras Sabes que por lo que sea Te pueden matar ¿Y qué pasaría? Que si tú Si tú murieses Y tu inventario entero Fuese al almacén De tu granja Tu inventario ¿Verdad que no son pepitas Ni carne podrida? ¿Verdad que no? Pues terminaría En la lava Siendo quemado Si tienes inventario De netherite No habría ningún problema Bueno Perderías cubos Perderías todo tu inventario Excepto la armadura Y tal Pero claro Estarías perdiendo tu inventario Entonces Si sabes que tu granja No es perfecta Por favor Y eres muy malo Jugando Con todo mi respeto Por favor Permítete el lujo De no hacer esto Y de simplemente Hacer así ¿Vale? Y si Cuando digo hacer así Me refiero a hacer Un almacén Esto ya no está conectado ¿Vale? Esto no está conectado Eso ya no funciona De hacer simplemente Un almacén extra ¿Vale? Este almacén No tiene ítem sorter Simplemente hace que Cualquier ítem Que no sea carne podrida No sean Pepitas de oro Lleguen aquí De tal manera Que si yo por ejemplo Muero aquí ¿Vale? Y todos mis ítems Se caen Por lo que sea Pues la tolva Los va a ir rojiendo Evidentemente ahora se ha saturado Vamos a poner esto en pacífico Por favor Y los ítems van a ir Viniendo hacia aquí ¿Vale? Así que Es lo que yo os recomiendo Que hagáis Para evitar Que perdáis Vuestro inventario ¿Vale? Como hemos dicho antes Hay ítem sorter Para objetos No staqueables Como pueden ser espadas Así que Eso lo explicaré En otro vídeo Porque es mucho más complejo Que esto Y no quiero saturaros Así que nada Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos La próxima Adiós Cualquier duda En los comentarios Suscribiros Para más tutoriales Como este Y si tenéis más dudas Si queréis algún que otro tutorial Pedírmelo Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!